Hola a todos los apoderados y apoderadas del prekinder de la Escuela Lambert. Les comento que el siguiente video es para explicar sobre la guía que realizaremos durante el mes de septiembre, la cual lleva por nombre Identidad Nacional. Esta guía fue realizada para preescolar, prekinder, kinder, y para primero y segundo básico. El objetivo de aprendizaje es celebrar el mes de identidad nacional a partir del rescate de tradiciones de nuestro territorio chileno, identificando bailes típicos, flora y fauna, comida y juegos típicos. Las habilidades que queremos desarrollar es la producción escrita, trabajo con fuentes, relacionar, clasificar, localizar y expresión corporal. Las instrucciones generales son, busca un lugar iluminado para estudiar, ten todo el material necesario al alcance antes de comenzar, controla el tiempo de estudio y dosifica las tareas. La primera actividad es de lenguaje y dice que debes elaborar una paya y enviarla a tu profesor o profesora por escrito, por audio o por video. Luego aparece que es una paya y abajo nuestro personaje típico condorito con una paya. Brindo, dijo el guaso, por los niños y la educación y a todo el mundo le digo que nuestro colegio Lambert es el mejor. Aquí tenemos un ejemplo de una paya que se puede inventar, ¿ya? Bien, vamos a la actividad número 2 que corresponde a inglés. Si bien en Prequinter no tenemos inglés, pero sí vamos a realizarla de todas maneras. Dice, colorea la bandera y el escudo de Chile con los colores en inglés de acuerdo a los números. Tenemos la bandera y nuestro escudo nacional para poder pintarlo con los colores que aparecen acá abajo. Que sería el número 1, white, número 2, red, número 3, blue, número 4, brown, número 5, black, número 6, pink y número 7, yellow. Cualquier duda con los colores se puede ayudar con algún libro, internet o consultar directamente al profesor o profesora. Bien, luego tenemos la actividad de Historia y Ciencias Naturales. En estas asignaturas van a realizar un álbum afiche de Chile. Para esto les entregamos un mapa de Chile con sus zonas naturales, zona norte, zona centro y zona sur. Y en las asignaturas de Historia deben completar este mapa con las imágenes de bailes y comidas típicas. Y para naturales se realizará con imágenes de flora y fauna que están acá bajito. Consideraciones, deberán tener materiales con tijeras y pegamento para cortar, supervisado por un adulto. Recortar el mapa y la guía y pegarlo sobre una hoja de bloc o cartón reciclado u otro material que tengan a mano en casa. Recortar las imágenes que representan características de bailes, comida, flora y fauna que se pueden localizar en distintas regiones de nuestro país. Recuerden que pueden ver videos complementarios que se van a subir a los grupos de Facebook y también de Whatsapp. Acá tenemos algunas imágenes y ejemplos de nuestra flora y fauna. Así como nuestra comida y también algunos bailes como el trote nortino, cueca pascuense y también cueca chilota. Y acá está el mapa en el cual deben trabajar, con ayuda de un adulto obviamente. Bien, pasamos a educación física y música. Acá van a escoger y realizar una de las siguientes propuestas. La opción 1 es seleccionar un juego típico chileno y explicar la forma en que se juega. Para esto pueden grabar un audio o un video o sacar una foto jugando a este juego típico chileno. Pueden elegir el que más les acomode, el que sea más factible para cada estudiante. Y la opción 2 es grabar un video escogiendo un baile típico. Dicho baile puede ser en compañías familiares para que tengas una pareja, como la cueca por ejemplo, que sabemos que se baila en pareja generalmente. Y una vez que tengas el video, mandarlo a su profesor o profesora. Y acá tenemos ejemplos de bailes típicos. Finalmente, al terminar la guía, tenemos las preguntas poderosas que fueron creadas por el grupo PIE de nuestro Colegio LAMBER. Dice, querida familia, las siguientes preguntas van dirigidas a desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes respecto a lo aprendido en la guía. Desde ya se agradece su comprensión y apoyo. Bien, estas preguntas son para desarrollar el pensamiento crítico y son muy importantes. Estas se realizan al terminar la guía. Es para el pensamiento crítico y también para que ustedes puedan saber cuál es la opinión de estas actividades que están realizando los alumnos. Y también para ustedes. Dice, para padres. ¿Qué debe lograr mi hijo? ¿Qué sabe tu hijo o hija antes de realizar las actividades? ¿Y cómo puedo apoyar a mi hijo a realizar una tarea o actividad? Son preguntas que ustedes van a realizar y van a reflexionar sobre ellas. ¿Ya? Y para los estudiantes, ¿cuál es mi meta central de la guía? ¿Qué recursos se necesita para lograr la meta central? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿En qué situación utilizaré lo aprendido? Estas preguntas, como les digo, son para poder reflexionar sobre la guía o sobre el trabajo que se ha realizado. Bien, esta guía de septiembre, como todos saben, el trabajo realizado se envía por el grupo para poder archivarlo. Cualquier duda o cualquier consulta, la pueden realizar directamente o por el grupo de WhatsApp de Prekinder. Muchos saludos, que tengan excelentes fiestas junto a sus familias y hasta la próxima.